La verdad que comenzando el día acá, admitiendo el voto, feliz, feliz, era un momento que estábamos esperando desde hace muchos meses y la verdad que fue una campaña que disfrutamos mucho. Así que lo único que me quedan son palabras de agradecimiento para todos los posadeños, para todas las posadeñas que nos abrieron las puertas, que nos acompañaron, que nos fueron alentando, para todos ustedes que nos acompañaron durante toda la campaña y por supuesto para todo el equipo, porque realmente dejamos la vida. Creemos que somos una gran opción para esta ciudad y hoy la estamos defendiendo con el voto. ¿Sole, pasó rápido el tiempo desde el año pasado que anunciaron que iba a ser candidata a intendente? Lo anuncié en el mes de septiembre la primera vez y pasó volando, pasó volando. Nosotros empezamos a hacer la cuenta regresiva en el día 142 y ayer cuando tachamos el último día parecía increíble, pero fue algo que se disfrutó, se disfrutó mucho, pero se disfrutó porque pudimos conocer muchos sectores, pudimos, cada una de nuestras propuestas fue pensada junto con la gente, emergió de las necesidades, de los sueños, de todo posadas y eso nos parece lo más importante de todo. Así que voy a estar acá en este último día, ahora de esperar los resultados, esperemos que se acerque mucha gente a votar. Sabemos que a veces con los días de lluvia es complicado, pero bueno, aprovecho para reforzar en nuestras redes sociales, sole.valan, pusimos un número de exposición, para quienes no tengan cómo ir a votar nos pueden escribir y lo vamos a pasar a buscar, no importa quién llegue a cada posadaño, a cada posadaño a votar, dentro del cuarto oscuro cada uno hace lo que siente, cada uno vota a quien cree, pero lo hacemos porque defendemos la democracia y sabemos que poner una autodisposición para quienes por ahí están un poco más lejos o no pueden salir por la lluvia es importante. ¿Dónde esperas el resultado? Vamos a esperar con todo el equipo, por supuesto, ahí en Corrientes y Centenario, en un búnker improvisado que armamos hoy, pero bueno, el juez la verdad que despedimos la campaña con el equipo y éramos 700 personas abrazándonos, emocionándonos, así que pedimos ahí un...